Y Monterrey, nuestra compañera Sara Soberano, también el reporte de la Guardia Nocturna. Sara, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Un saludo con gusto y me lazo contigo para redactar lo acontecido durante esta Guardia Nocturna. En primer lugar, un joven de entre 20 y 25 años de edad, cuyo nombre aún se desconoce, fue privado de la vida a balazos en calles de la Colonia Real de San Joaquín, en el municipio de García. Testigos aseguran que este hombre fue sacado de su casa por varios sujetos y en la banqueta le dispararon al menos en dos ocasiones, arrebatándole la vida, pero será la autoridad la que confirme o no esta versión. Posteriormente, tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey tras descubrir que las motocicletas en las que se transportaban tenían el número de serie alterado. Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en donde serán investigados. Cabe señalar que esta detención forma parte del operativo Escudo, implementado por la Policía de Monterrey, el cual busca mejorar la seguridad y disminuir los delitos. Francisco, hasta aquí el reporte. Muy buenos días.